Bueno, antes de presentar la primera ponencia, quiero agradecer la presencia de todas y todos acá. Sé que es temprano, así que se agradece el interés por los temas que se están investigando en torno a las juventudes. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar a Juliana Navarro Ospitia y Karen Bonilla Salazar. ¿Están por ahí? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ellas desde la Universidad de Pamplona nos van a presentar la ponencia Imaginarios de paz en niños y jóvenes con discapacidad y sus familias en el municipio de Granada Meta. Les doy el mando para que continúen con su ponencia. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti. Me dice que no puedo compartir, no sé si ya es allá. Muchísimas gracias. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la presentación? Sí, Juliana, se ve muy bien. Está todo aquí. Vale, muchísimas gracias. Dani, tienes el micrófono apagado. Buenos días para todos. ¿Para si me escuchan? Buenos días para todos. El título de nuestra investigación es Imaginaros de paz en adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad funcional en la Casa de la Discapacidad en Pamplona, Norte de Santander, Colombia. Está presentado por Juliana Charín Navarro-Spitia y quien les habla Karen Daniela Bonilla Salazar. Nosotras somos estudiantes de décimo semestre del programa de psicología de la Universidad de Pamplona. Estamos acompañadas por nuestra directora de trabajo de grado, la psicóloga PISTI Olga Mariela Mujolcanal. Cabe resaltar que esta es una investigación que se está realizando como trabajo de grado. Por tal motivo, está en proceso de ejecución y desarrollo y finalizará en el mes de diciembre. Bueno, como pudieron ver ahorita, como está en proceso de desarrollo, pues hemos realizado algunas modificaciones, tanto en el título como en la población. Bueno, esta investigación se realiza desde Colombia, en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Pamplona. Lo realizamos con la población de niños, jóvenes y adultos con discapacidad y lo hicimos en la Casa de la Discapacidad, que es un espacio perteneciente a la alcaldía municipal. Para nosotros, pues bueno, es muy importante que se sepa que la paz consiste en aceptar todas estas diferencias, en escuchar y reconocernos y apreciar a los demás. Y creemos que también es importante y necesario que esta población se acepte entre ellos y sea aceptada por la sociedad, ¿no? Que se comprenda que todos tenemos diferencias, que todos podemos integrarnos y nos podemos desarrollar en estos procesos de paz. Acá tenemos una imagen de una de las aplicaciones que hemos realizado con la población, precisamente en la Casa de la Discapacidad. La persona que está ahí en el medio con uniforme azul soy yo y ahí estábamos realizando una actividad con toda la población. Bueno, en cuanto a nuestros objetivos, el objetivo general, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos explorar esos imaginarios que tienen los adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad funcional en la Casa de la Discapacidad en el municipio de Pamplona Norte de Santander. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una investigación de tipo cualitativa. ¿Para qué se va a realizar? Para generar esas recomendaciones sobre la importancia que tiene la paz y la interacción con los demás. En cuanto a nuestros objetivos específicos, queremos conocer esos imaginarios de paz que tienen esos adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad funcional. También queremos analizar la importancia que tienen esos imaginarios de paz en los adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad funcional. Y por último, tenemos diseñar una cartilla que guía a las familias y a la sociedad en general sobre la importancia que tienen esos imaginarios de paz en la interacción con los demás, en los jóvenes, adolescentes y adultos. Bueno, esta es una imagen del día de una de las aplicaciones que hicimos con la población en la Casa de la Discapacidad. Esa soy yo, la que está con el uniforme azul y la población o los participantes en un espacio de recreación y convivencia. Bueno, dentro de la justificación, es necesario entender un poquito que dependiendo de cada discapacidad se ve afectado sus procesos cognitivos, el desarrollo cognitivo de cada uno de los participantes. Y esto creemos que es muy fundamental a la hora de percibir y comprender y desarrollar un imaginario, a la hora de construir un imaginario. Entonces, por tal razón, para nosotros también es de gran importancia ver si de alguna manera se ve afectada esta construcción del imaginario. Si las personas con discapacidad de pronto tienen diferentes maneras de expresar sus imaginarios o de conceptualizar la paz, ¿sí? Porque nosotros tenemos muy claro de pronto o asociamos la paz con conceptos muy comunes, ¿no? Pero para ellos, ¿qué es la paz? O ellos, ¿qué interpretan por paz? O empecemos desde una pregunta muy sencilla y es, ¿ellos han escuchado qué es paz? Entonces, nuestra investigación tiene un aporte a la sociedad y es que quiere brindar este conocimiento acerca de qué relación tienen estos jóvenes, adultos y niños con la paz, ¿sí? Si de pronto han tenido de pronto una educación en ellos o no, ¿sí? Y también creemos que es importante y significativo que tengan como pautas, estrategias, que la sociedad tenga estas estrategias para poder trabajar con ellos. Normalmente no se ve que trabajen mucho estos procesos de paz con esta población. Entonces, siento que nuestra investigación puede brindar ciertas pautas a la sociedad para que podamos hacer estrategias que involuquen procesos de paz con esta población. Dentro del aporte a nuestros participantes, como lo mencionaba mi compañera, dentro de nuestro objetivo es realizar una cartilla con el fin de dejársela a la Casa de la Discapacidad, que es el lugar en donde nosotros estamos haciendo la aplicación, o sea, para ellos, ¿cierto? Para sus familias y también para el lugar para ayudar a próximos participantes, ¿no? No solamente a nuestros participantes, sino a todas las personas que, pues, ingresen o que de tal manera se involucren en la Casa de la Discapacidad. Dentro de nuestro valor teórico a la Psicología, bueno, nosotros realizamos un estado del arte muy profundo y en esto vimos que no hay una investigación que específicamente involucre la paz con las personas con discapacidad. Encontramos muchas que nos hablaban de la discapacidad, de procesos, de cómo trabajar con ellos, y encontramos muchas acerca de la paz. Acerca de la paz hay bastantes, ¿cierto? Pero no hay ninguna que específicamente nos relacionen estas dos. Entonces, creemos que nuestra investigación es muy innovadora porque nos pueden arrojar resultados que, pues, no hay en otras investigaciones. Y, bueno, lo que queremos aportar a la parte teórica, pues, es principalmente esto, ¿no? Nuevos conocimientos acerca de cómo los jóvenes, cómo los adultos con discapacidad pueden relacionar o representar la paz. Bueno, en cuanto a nuestra metodología, el tipo de nuestra investigación es de tipo cualitativo con un diseño de investigación fenomenológico, transaccional o transversal porque recolectamos la información en un solo momento o tiempo. Ya para nuestra población, cuenta con, está conformada por 20 personas con algún tipo de discapacidad que asisten a la casa de la discapacidad. De esas 20 personas, tomamos 6 personas para nuestra muestra. Nuestra muestra se realizó por muestra por conveniencia, ya que teníamos facilidad de acceso a la población. Bueno, dentro de las OMS nos plantean que existen 5 o 6 símbolos representativos de la paz, ¿cierto? Uno de ellos es la paloma, que es uno de los más comunes. Y aunque tiene, pues, un origen religioso, aún así las personas lo asocian muchísimo a la paz, ¿cierto? Entonces, nosotras quisimos, al finalizar nuestras actividades y las aplicaciones con nuestra población, dejar algo significativo para ellos que les recordara, pues, nuestra intervención en este espacio. Por eso realizamos palomitas de papel en origami con una cintica verde en representación, pues, de esta participación en todas estas actividades. Por acá tengo una palomita. Si la ven, nosotras hicimos varias de estas y se las regalamos a cada uno de los participantes. Dentro de las categorías de investigación, las categorías nosotros las seleccionamos y creemos que son componentes fundamentales a la hora de una construcción de un concepto de paz. Esa primera categoría es la educación. Creemos que es fundamental, ¿no?, para esta construcción, para este imaginario. Y dentro de la educación tenemos los valores que de pronto saben, conocen o tienen estos participantes y sus conocimientos, ¿cierto? También dentro de la categoría dos, que es el entorno social, o sea, todo lo que nos rodea, todo lo que nos influye de alguna manera, tenemos los medios de comunicación, tenemos las creencias de las personas, tenemos las relaciones interpersonales y tenemos la escuela. Y en nuestro tercer componente, nuestra tercer categoría, que también creemos que, pues, es muy importante en este proceso y en esta construcción, es la familia. ¿Y por qué? Bueno, porque dentro de esto está la crianza de cada uno, ¿no?, y están las relaciones con los miembros de cada familia y el afecto que estos personajes, pues, han recibido en todo este proceso, ¿no? Bueno, dentro de las técnicas de recolección de la información, tenemos planteado realizar una triangulación de técnicas, donde está la observación participante, la entrevista semiestructurada y un análisis de contenido. Como mencioné anteriormente, este es un proyecto que está en ejecución, en proceso de ejecución, por lo tal, hemos aplicado la observación participante y la entrevista. En cuanto a la entrevista, pues, nos pudimos dar cuenta que hay que tener mucho cuidado con las preguntas, pues, ya que estamos trabajando con este tipo de población. Y en cuanto a la observación participante, tuvimos en cuenta las conductas, las emociones de los participantes durante todos los encuentros, durante la entrevista, y, pues, pudimos darnos cuenta de que a los participantes les gustó mucho nuestras actividades, estaban muy atentos, estaban muy felices, se sentían muy cómodos trabajando con nosotros. Para la construcción, para nuestro análisis de contenido, nosotros, pues, lo hicimos mediante una actividad que se llama Sonrisas de Paz. Nosotros ya realizamos la actividad y estamos en proceso de realizar como tal el análisis de contenido. Sonrisas de Paz tenía como objetivo que mediante demostraciones artísticas o materiales artísticos como pinturas, marcadores, colores o plastilina, los participantes expresaran que era la paz, específicamente eso, expresaran mediante el arte para ellos que era paz. Nos encontramos con cosas muy, muy bonitas que le queremos mostrar a continuación y como les mencioné, pues estamos en proceso de a partir de todos estos dibujos y estas demostraciones artísticas, nosotras próximamente pues haremos como tal el análisis de contenido, ¿sí? Acá vemos otra foto en este proceso de Sonrisas de Paz, que era pues realizando todas las actividades, los dibujos con todos los materiales artísticos. Bueno, acá encontramos las expresiones artísticas de nuestros participantes. En el primer dibujo pues se puede observar que escribió mucho amor, paz, también se observa una persona, la figura de una persona, el sol, la luna y las estrellas. Este dibujo fue realizado con lápiz y pintado con colores. En cuanto a nuestro segundo dibujo, tenemos siluetas, trazos con color, con pintura de color azul, verde, donde se puede observar unos corazones, unas flores y unas nubes y unos árboles. En cuanto a nuestro tercer dibujo, encontramos la silueta de una ave rellenado con plastilina de colores, con óvalos de colores, de color negro, putia, azul, naranja, rojo y negro. En nuestro siguiente dibujo encontramos la figura de cuatro personas que están alineados a la parte derecha. Son dibujos de tamaño grande y están realizados con lápiz y pintados con colores. En cuanto a nuestro siguiente dibujo, encontramos la figura de dos personas y un corazón pintados con pintura y un sol que está a la parte izquierda superior de la hoja, el cual no fue pintado. En nuestro siguiente dibujo encontramos la mano, encontramos unas rayas, unos óvalos que están realizados con lápiz y pintados con pintura. En nuestro siguiente dibujo encontramos la figura de un corazón en la parte central de la hoja, realizado con plastilina de colores de forma de óvalos. Y en nuestro último dibujo encontramos un gato en la parte central de la hoja, con todas sus partes, ojos, manos, ombligo, boca. Así mismo vemos un sol y una nube y un pasto. Y cabe resaltar que le colocó el nombre de tequila. Bueno, para ir finalizando, las recomendaciones, conclusiones o resultados de nuestro proyecto de trabajo de grado, pues están en proceso de desarrollo. Pero, pues para nosotras estamos muy emocionadas con este proyecto, nos llama muchísimo la atención y nos apasiona. Creemos que los resultados de nuestro proyecto pueden ser muy innovadores porque nos pueden traer conocimientos que no están registrados en otras investigaciones, que mediante estos podemos crear lineamientos y pautas para estructurar estrategias que nos sirvan dentro de estos procesos de PASI, estrategias como nuestra cartilla que vamos a realizar y que le vamos a dejar a la población. Entonces, los invitamos cordialmente a que estén muy atentos de nuestra investigación y que se va a finalizar en el mes de diciembre. Entonces, para que estén súper atentos, para que podamos compartir con todos ustedes los resultados y ver pues a qué puede llegar y en qué podemos avanzar en toda esta investigación. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y quedamos atentos a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, Juliana y Karen. La verdad es que es un tema bastante interesante porque están abordando precisamente dos aristas de temáticas que han sido muy trabajadas en la investigación social. Por lo tanto, fue un desafío y creo que lo han abordado súper bien. Mucho éxito con la etapa que se viene ahora. Yo creo que va a ser la más entretenida para ustedes de todas maneras en la investigación. Así que, muy buen trabajo, chicas. Ahora vamos a abrir unos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario, quiere orientar un poco, hacer algunas sugerencias. Pueden hacerlo a través del chat, pueden abrir sus cámaras también. Vamos a dar unos minutos para cualquier cosa. Yo creo que como este es un proceso de investigación que está desarrollándose, yo creo que sería súper interesante tener opiniones del resto de quienes están participando acá. Así que dejo el micrófono abierto, pueden levantar sus manos y yo les voy dando la palabra. Muchas gracias. Olga, puedes partir. Bueno, muchas gracias. Pues yo soy Olga Mariela, soy la directora de tesis de estas dos chicas. Entonces, en realidad estoy súper orgullosa de este trabajo tan interesante que ellas están haciendo hoy. Quiero felicitar a las chicas y sé que todas estamos ansiosos de ver los resultados. Y pues como tú dijiste, estamos atentos a las sugerencias. Nos interesa saber de pronto qué sugerencias tuvieran, puesto que es un trabajo en ejecución. Muchísimas gracias. Gracias, Olga. Lo que yo les preguntaría, Juliana y Karen, ¿de qué forma están abordando a nivel de técnica de las juventudes? Están trabajando con juventudes, ¿verdad? Y con adultos, ¿cierto? ¿Cómo están abordando? Porque veo que con los niños y niños trabajaron dibujos. ¿Qué era lo que estaban trabajando con juventudes? No, específicamente trabajamos con las tres poblaciones de la misma manera. Sí, trabajamos la entrevista y la observación y también la actividad de los dibujos. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque es población adulta, hay una que es adulta, pues no tienen de pronto todas las habilidades, ¿sí? Como para expresarse en la entrevista súper bien o expresar conductas que nos determinen, pues llevar a estos conceptos de paz, ¿sí? Por eso hicimos la actividad de los dibujos, porque así como hay unos que de pronto sí hablan mucho y se expresan y pues tienen esta habilidad, hay otros que de pronto no. Y entonces decidimos plantearlo desde la expresión del arte, pero trabajamos las tres poblaciones con las mismas tres técnicas. Perfecto, muchas gracias Juliana. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacerle a la investigación de estas chicas? Muy interesante. ¿Sí, Cristian? ¿Sí, Cristian? Cristian, te escuchamos un poco mal. Se escucha viento, no te entendemos muy bien. No sé si ahora me escuchan mejor. Ahora sí, Cristian, ahora se escucha mejor. Adelante. Qué bien, es que ando caminando, entonces por eso se escucha al aire. Pero yo creo que es una investigación muy buena, porque en los procesos de paz siempre se involucra a juventudes y jóvenes que pues, digamos entre comillas, tienen lo que son la normalidad, ¿cierto? Y el incluir en estos procesos de paz, en estos procesos imaginarios de lo que es la paz a población que en cierta forma es desplazada, es vulnerada y a su vez no es tomada en cuenta, da a conocer de que la integración emocional, social y también física tiene una gran importancia. Y más desde el área de psicología, porque esos procesos pues ayudan a ver una perspectiva diferente de lo que es la paz, de lo que realmente son estos procesos y cómo estas personas han tenido como su aporte o su participación en ella. Entonces yo creo que este proceso es muy importante, no solamente seguirlo haciendo desde el área de psicología, sino también desde el área de la parte social y comunitaria. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Aquí Lorraine nos deja un comentario, dice, muy buenos días, más que una sugerencia me parece un trabajo interesante. Yo no tengo mucho conocimiento del tema, pero lo entendí fácilmente. Tienen una manera fácil de expresarlo y es muy bueno ver la inclusión de esta manera. De todas maneras se nota, claro, que ustedes manejan mucho su tema y que están entusiasmadas con el tema. Y bueno, se notan el trabajo, así que las animo a continuar a seguir con ese mismo ánimo y ya con la última parte de la investigación. ¿Tienen algún comentario final, chicas? Muchísimas gracias. Agradecer a todos los participantes que nos acompañaron. Y pues agradecer también la oportunidad de participar dentro del Congreso. Para nosotros es muy emocionante expresar y comentar todo lo que lleva nuestra investigación. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. De verdad que es un espacio muy gratificante para nosotras. Perfecto, muchas gracias Juliana y Karen. Éxito. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente ponencia que es de Álvaro Acevedo Merlano. ¿Estás por ahí Álvaro? Si no está, no lo veo. Vamos, si no está todavía Álvaro, podemos pasar a la siguiente ponencia que es de Eric Vázquez. Eric Vázquez Díaz, ¿estás por ahí? Hola, hola, aquí estoy. Hola Eric, te damos unos minutitos para que te prepares porque como ibas en tercer lugar. Pero Álvaro lo vamos a tener que pasar para después. Así que, bueno, la ponencia de Eric se llama resignificación social de las contraculturas de lo punk a lo mainstream. Así que te dejo el micrófono, Eric, ahí para que nos cuentes sobre tu trabajo. Muchas gracias, puedo compartir pantalla, ahí estoy. Buenos días a todos, todas. Un gusto que además estemos presentes tan temprano. Buenos días, Catalina, no tenía gusto de conocerte. Gracias por estar moderando la mesa. Bueno, pues miren, lo que yo he estado investigando y que además llevo ya algunos años sobre los movimientos contraculturales, específicamente un grupo originario de la Ciudad de México que se llaman Los Panchitos. No sé si alguien haya escuchado hablar sobre ellos, que surgen a finales de los setentas y se desarrollan en la Ciudad de México específicamente en el área poniente de la Ciudad de México como una respuesta hacia las crisis socioeconómicas que se venían dando en México y me imagino que en toda Latinoamérica como históricamente ha pasado y surgen como una influencia y como una respuesta ante la represión gubernamental. Entonces, primeramente, aquí en México voy a hablarlo primero sobre México y el contexto mexicano para después expandirlo y entender un poco cómo lo estoy manejando y cómo esté, a qué conclusiones estoy llegando. Sobre un contexto de una represión estudiantil del gobierno en el 68, en el 71, en el 68, en el 71, crisis económicas que se empiezan a dar en los 60, en los 70, en donde a nivel México, pero también a nivel global, empieza a haber crisis, empieza a haber una falta de identidad, empieza a haber pocas oportunidades para los jóvenes y entonces mucho del joven marginado, el joven obrero, el joven proletariado, pues necesita estas formas de identificarse, estas formas de dar a conocer, de expresarse y, por supuesto, de encontrar una identidad propia. En el caso latinoamericano, tenemos mucha influencia, en este caso, por eso le pongo de los pones, mucha influencia de la música inglesa y estadounidense, el mismo movimiento punk originado en otros países, viene aquí a México y entonces empieza a adaptar con el joven, con las características mexicanas. Y entonces empezamos a encontrar ciertos tipos de identificación y además de una forma en las que estas personas van adaptando y van adoptando estas culturas hacia la cultura propia. Años anteriores tuvimos, por ejemplo, el movimiento hippie de Estados Unidos que se adapta al movimiento mexicano con los hippitecas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a ver? Esta resignificación sale de las contraculturas, de lo punk, de lo mainstream y me voy dando cuenta de que muy probablemente el término contracultura ya no aplique a esto, porque lo voy a comentar más a fondo en las conclusiones en el sentido de que hoy parecería que lo contracultural se vuelve cultural. Hoy parecería que en contra de lo que nos revelábamos anteriormente ha sido absorbido y ha sido por este capitalismo y ha sido hoy comercializado. Entonces, por ejemplo, el punk, el hippie, el dark, todas estas contraculturas, estas tribus urbanas, estos movimientos contraculturales, movimientos sociales que originalmente se revelan en contra de un sistema terminan siendo absorbidos y terminan siendo comercializados por un sistema. Entonces, lo que me llama a mí la atención, después de mucho reflexionar y después de leer y después de ver que todos estos estudios llegaban casi siempre a las mismas conclusiones, me doy cuenta de qué tanto es cierto esto de que el movimiento contracultural sigue estando en contra de la cultura y no es que el movimiento contracultural ya se haya vuelto parte de la cultura. ¿Qué empiezo a ver? Estas fotos son de conciertos de toda la investigación que he hecho. Por ejemplo, este cuate, pues con su mohawk, pues claramente no es mexicano, ¿ok? Es una adaptación de lo que empieza a pasar en otros países, lo adapta a un pohawk mexicano con características mexicanas, ¿no? Este, tenemos una estética, este, pues, sí, podemos decir muy latina, pero también es una estética que, voy a ser chido esto, para que se vea, es una estética que, este, que, que viene influenciada por otras partes. Tenemos, por ejemplo, entrada música de los Sex Pistols, ¿no? Música de los Ramones, este, el rock nacional o el rock latinoamericano, pues no podemos negar que también tiene influencias de un blues de Estados Unidos, del rock, del rock and roll. Entonces, y lo mezclamos, por supuesto, con sonidos, con sonidos latinos, que nos va a dar parte de una identidad propia. Que originalmente, insisto, este cuate, pues, se revela contra alguien, pero vamos a ver que esta rebeldía, pues, va a ser absorbida, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen? Esto un poquito que les estaba comentando. Este, originalmente, pues, se revelan contra los adultos. ¿Por qué? Porque al ser la familia, la principal institución, la primera institución, entonces encontramos con el viejo, con el papá, aquello que, este, ya es anacrónico, no quiero ser como mi papá, por lo tanto, empiezo yo a revelarme y a encontrar mi propia música, empiezo a encontrar mi propio estilo, empiezo a ver que la música que escuchan ellos, la forma en la que, este, se visten ellos, la forma en la que actúan ellos, no es como yo me quiero revelar. Y si nos vamos dando cuenta, es algo que se va dando con periodicidad. Este, hoy, por ejemplo, los que ya tenemos un poquito más años, es horrible. Y los que escuchan reggaetón, pues, son los que se están revelando ahorita, y a lo mejor en 20 años, este, los reggaetoneros van a decir que la música que escuchen los que tienen 20 años, pues, es horrible, y entonces va a ser como un proceso. Entonces, es parte de cómo, cómo se va originando esto, con estas brechas generacionales. Va más allá, va más allá de solamente yo nací, yo soy tu hijo, sino es ir encontrando tu propia identidad a partir de la imitación, a partir del contexto sociocultural en el que tú te vas desarrollando. Este, por ejemplo, los aspectos sociales, así que los jóvenes adquieran una identidad casi propia, ¿ok? Por supuesto, me imagino que a lo mejor este, pues, este chico, su papá era otra persona, y él para revelarse, este, se viste así. O, pues, a lo mejor él sí se adapta a los gustos del papá, y entonces termina imitando parte del papá, pero al final es una imitación buscando una identidad propia. Este guate que no está tan, tan joven, pero que sigue manteniendo parte de su identidad y de lo que es, ¿no? Este, el copetes. ¿Qué empieza a pasar? Parte de los orígenes es, insisto, la influencia musical. Grupos como los Rolling y los Beatles, y más allá en los setentas, pues, que nos empieza a llegar el punk, este, aquí en México, que irónicamente el punk a México llega a partir de las clases medias, y las clases medias altas. ¿Por qué? Porque eran las personas que podían viajar a Europa, y eran las personas que podían traer esa música para acá. Y, y, y lo menciono irónico, porque después el punk se adopta para las clases obreras, para las clases bajas, y entonces son ellos quienes les dan vida. Es traído por clases medias y medias altas y altas, y al final termina siendo adoptado por las clases, este, medias bajas. Y a partir de ahí es que, específicamente en este grupo, en este grupo de los, de los punks, rebeldía, empiezan ellos a tomar, insisto, su propia, este, identidad. Entonces, si a los viejos no les gustaba los Rolling, entonces vamos a escuchar a los Rolling. Si a los viejos no les gustan, o no conocen a los Sex Pistols, vamos a escuchar a los Sex Pistols, a los Ramones, a The Clash, a todos estos grupos que se empiezan a nadar en los setentas. Si nos vamos dando cuenta, hasta aquí hacen Sex Pistols, pero también tenemos Juan Diego. Todos estos cuates, en su juventud, digamos, eran rebeldes. ¿Qué es lo que empieza a pasar? No sé si en el caso, por ejemplo, de estos, que además, ahí hay un elemento importante, este, terminan siendo incluso absorbidos por el sistema. Entrevista, hecha directamente a este cuate, él, así como lo ven, trabaja en el gobierno. ¿A qué voy con esto? Que, esta rebeldía juvenil, termina desgraciadamente siendo absorbida por el sistema. Entonces, esta contracultura, y yo me voy en contra de lo establecido, voy en contra del sistema, etcétera, etcétera, termina desgraciadamente, este, siendo, o terminas tú participando del sistema, porque no puedes estar fuera del sistema. Este, a lo que voy parte con esto es, como las tribus urbanas, como estas manifestaciones juveniles, que originalmente están en contra de lo establecido, terminan siendo absorbidos por lo establecido, porque probablemente el mismo sistema, empieza a adoptar lo establecido. Muchos de estos jóvenes rebeldes, terminan trabajando, insisto, en el gobierno, porque son cooptados por el gobierno, para evitar que se sigan manifestando, para evitar que sigan haciendo desmanes, para evitar que sigan, este, generando caos. Entonces, les doy un trabajo, y los vuelvo jefes de policía, los vuelvo, este, funcionarios públicos, los vuelvo burócratas. Y entonces, en ese momento, esta contracultura, pues, termina siendo parte de, la borro, me vuelvo del gobierno, y el mismo gobierno, adquiere esta contracultura. Y de repente, ya también tenemos festivales de música, utilizados por el gobierno, tenemos, este, manifestaciones, el mismo gobierno, por ejemplo, te paga, este, te presta una barra, para que pintes, y te cedas tus grafitis. Entonces, creo que no hay nada más, anti, este, más gobierno, y antigo gobierno, que el mismo gobierno, te patrocine, para que te hagas tus grafitis. Vean cómo, cómo insisto, este, esta parte de, cómo tendríamos que resignificar, si el mismo término, contracultura, es hoy día, hoy día, válido. Empiezo acá, va a entender que la contracultura, dos definiciones, movimiento social y cultural, caracterizado por la oposición, a los valores culturales, e ideológicos, establecidos en la sociedad. Y lo que me empieza a llamar la atención es, ¿cuáles son estos valores, opuestos, a los establecidos? ¿Qué es lo que proponen? ¿Matar? No, no, no proponen matar. Este, modificar el lenguaje o hablar otro lenguaje, no, porque terminan, por ejemplo, hablando español. Entonces, sí me quedo pensando, ¿cuáles son realmente los valores? En los 70s, podríamos hablar de, este, hay valores bien establecidos, pero hoy 2021, en donde, este, todo se respeta, y entonces ya en contra de que te están revelando, si tienes opción de manifestarse, tienes opción de vestirte como quieras, tienes opción de hablar como quieras, tienes opción de escuchar la música que quieras, entonces en contra de que, este, te estás revelando, este, realmente, o sea, por supuesto, como jóvenes no queremos ser, o no quieren ser, como los viejos, pero finalmente, si hay toda una gran masificación, que te impide ser, digamos, este, como que ya no hay algo que te diga, pues ya no se vale hacer esto. Una segunda lectura es, la contracultura en globo, valores, ideas y actitudes que son opuestos, o diferentes a las que imperan en la sociedad, y aquí insisto, es otra vez, ¿cuáles son esos valores que imperan? Y si hoy en día, estos valores siguen siendo válidos, o son completamente anacrónicos, ¿no? Ante, este, contracultura, podríamos decir, y no me quiero meter en, en, en polémica, porque no es tema, pero, pues a lo mejor, este, movimientos aborto y entre aborto, pues, ¿cuál sería la contracultura aquí? Los que están a favor, o los que están en contra, que lo establecido, estar a favor, estar en contra del, del aborto, y los dos movimientos, creo que son válidos, ¿no? Ciertas características, desde el lenguaje, empiezan a tener un calor, este, silbidos, el tonito, la forma, este, que solamente se entienden entre ellos, ¿ok? Pero si nos vamos dando cuenta, poco a poco, incluso ese calor, va siendo absorbido, va siendo absorbido, por la misma cultura, y de repente encuentras, agentes de otros estratos sociales, hablando, no tal cual, pero sí utilizando ciertas palabras, originadas en el bar, ¿no? este, policía como su principal enemigo, que sigue siendo hasta la fecha, pero insisto, también muchas veces, la misma policía, es que nos los cortan, este, la vestimenta, ¿qué hay más mainstream que ACDC? Que originalmente, es una banda, este, sí, que está en contra del establecido, de lo bonito, pero pues hoy en día, vende ACDC, si no mal recuerdo, está dentro del top 3, de los álbumes más vendidos, el Back in Black, ¿no? Entonces, ¿qué hay más mainstream que este? Y lo seguimos utilizando, como un distintivo, ¿qué hay más mainstream que los Rolling Stones? Entonces, es parte de, como insisto, te revelas, pero te revelas con elementos, que son más mainstream que nada, este, buscamos una estética, buscan una estética, este, insisto, Sex Pistols, Leran Roll, aquí en México, son los, este, los, el mal llamado, no me gusta decirle, rock urbano, pero, en un famoso libro, ahorita se me está yendo el nombre del autor, que implica revelar se vende, en donde, a partir de la adopción, de muchos de esta, de mucha de esta estética, nacida en los barrios bajos, buscando precisamente revelarse, de todo lo que acontecía, este, en, en la cultura establecida, pues, de repente, entra un capitalismo, entra el mismo gobierno, y te lo vende, y lo adopta, y entonces, dejamos al joven, este, que estos ya no son tan jóvenes, insisto, vamos al joven como que, híjole, ahora con que me revelo, entonces voy a escuchar reggaeton, pero el reggaeton se vuelve mainstream, híjole, entonces ahora voy a escuchar X música, y ahora me voy a vestir de tal forma, y ahora voy a hacer de esto, Entonces, parte de, ¿qué tan contracultura es hoy la contracultura? Y si no se ha vuelto, insisto, esta contracultura, un medio ya, más que simbólico, dentro de una gran diversidad social, ¿no? Y en lo que parte, este, estoy, estoy investigando, estoy proponiendo, es, redefinir, si el término contracultura, hoy día, encaja, o tendríamos que ya llamarle parte de una cultura, incluso términos como, el rock es cultura, usted está diciendo todo, ¿no? Este, aquí en México, insisto, tenemos la cultura del narco, desgraciadamente, entonces ya llama la cultura del narco, cuando originalmente, yo creo que muchos de estos, si va en contra de, culturas y valores, este, establecidos, este, parte de conclusiones, el concepto puede seguir reflejando la misma intención, una respuesta contestataria, todo lo establecido, la realidad es que esa respuesta, poco a poco, se ha ido desvaneciendo, pues en un ambiente donde todo, entre comillas, es permitido, ya no hay contra quién o qué revelarse, este, insisto, esto también entre comillas, o sea, siempre va a haber en contra del sistema que implique, que establece políticas públicas que no convienen, va a haber, este, programas sociales que a lo mejor, este, no satisfacen, va a haber, este, no sé, muchas cosas que el gobierno puede hacer, y que no necesariamente es en beneficio de la sociedad, entonces, por eso nos revelamos contra ello, pero en cuestiones culturales, es como que, híjole, ahora, ¿cómo encuentro mi identidad entre una gran variedad, que, este, que me permite todo, y ya no hay contra qué, contra qué pelear, ¿no? Se sigue peleando por una identidad, pero esa identidad es absorbida por las masas, volviéndola desde un principio una cultura mainstream, y finalmente, el desarrollo del capital, y el capitalismo, ha logrado adquirir, y adueñarse de las manifestaciones contraculturales, para volverlas una identidad de intercambio, ir en contra de la cultura, se vuelve cada día más cultural, entonces, como anécdota rapidísimo, personal, o sea, yo soy punk, yo soy contracultural, y el güey llevaba a sus Dr. Martins, y este, y llevaba a su chamarra, este, furor, sacó una línea con el Che Guevara, y decías, güey, o sea, no eres, no eres contracultural, eres más, más mainstream que nada, entonces, tienes, pues a los Ramones, en festivales de música, y a lo mejor, este, muchas veces, ni siquiera saben, o qué música se escucha, ¿no? Talleras de metálica, como moda, la moda dark, ¿no? La moda hippie, este que les estoy diciendo, ¿no? O sea, incluso el Che Guevara, ya comercializado, un símbolo anticapitalista, de repente, se vuelve, un modelo de intercambio, de intercambio económico, este, los ex-pistols, que originalmente estaban en contra de todo lo establecido, pues de repente firman un contrato con Vans, o Converse, no sé, y este, y pues hoy se vuelve, un modelo, una moda, entonces, lo que originalmente era ir en contra de lo establecido, en contra de las instituciones, hoy se vuelve completamente institucional, sería prácticamente todo, este, muchas gracias sobre lo que voy, este, trabajando y sobre lo que voy viendo. Muchas gracias, Eric, muy interesante tu propuesta, de hecho, me quedo, cuando compartes preguntando de que si la contracultura efectivamente es hoy en día contracultura, yo creo que igual hay hartos elementos ahí que, yo creo que muchas y muchos de acá quienes investigamos juventudes podemos acercarnos ahí, yo quisiera decir una pequeña cosita como orientada un poco al acceso a información que tienen hoy en día las juventudes, que yo creo que antes había, era un complemento, era un complemento, por ejemplo, lo punk venía con la música, con la estética, con una posición, con ideales y convicciones frente a la vida, pero hoy lo que decía esto, por lo mejor quienes se están revelando son las personas que escuchan relletón o trap, entonces, quizás hay como un deslille de justamente de estos elementos, que es la música, que es la estética, que viene también con una posición política frente a la vida, que a lo mejor ya no está tan ligado, yo creo que ahí, a mi parecer, influye mucho el tema de la cantidad de información que tenemos nosotras y nosotras como jóvenes, ya no tanto, pero tengo la impresión y recuerdo, porque alguna vez pasé por ahí, por el punk, eso del 2000, 2003, cuando ya estaba entrando a las tiendas departamentales, por ejemplo, cuando ya estaba entrando al retail, el uso de estética punk, entonces, entiendo de dónde viene tu pregunta y me parece sumamente interesante, quiero dejar abierto el micrófono, para quienes quieran hacer un comentario, te agradezco Eric por tu trabajo, muy interesante, quienes quieran hacer algún comentario, pueden escribirlo en el chat o prender sus cámaras o prender sus micrófonos, dejo abierto, muchas gracias. Muchas gracias Catalina. Hola, buen día, saludos colegas, colegas desde Concepción, Chile. Bien, me pareció muy interesante, la ponencia de Eric, aprovecho de comentarles también, que hemos estado estos tres días, en la coordinación, del grupo de trabajo Juventudes, y con esta mesa estamos dando cierre a un conjunto de ponencias y trabajos que han sido de lo más interesante, el espacio también incluye la posibilidad de que podamos interactuar con comentarios, con preguntas, con apreciaciones o alguna observación que ustedes tengan sobre los trabajos expuestos aquí. yo tengo algunas inquietudes que me gustaría también rápidamente compartirles a Eric y la idea digamos es que cada uno de ustedes o quienes deseen también pueden utilizar el chat o el micrófono que va a estar abierto para hacer alguna indicación o comentario, que es la parte más sabrosa de un workshop de un workshop me parece que el autor es Andrew Potter y otro colega que trabaja esta idea del revelar se vende, me parece muy interesante ese texto, creo que son periodistas los autores de ese texto, que que nombraba Eric y que me parece muy interesante y pertinente traerlo a colación justamente en este proceso investigativo que está construyendo Eric. Me queda así la inquietud, Eric, rápidamente sobre cómo vienen a jugar acá los imaginarios sociales en esta investigación, en este estudio. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo se le puede sacar trote, partido a la noción de imaginario o representación que podría digamos ser interesante también para tu investigación, para tu estudio? Y lo pienso en el sentido también de quizás no mirar tanto las cosas en blanco y negro, me da la impresión a mí que también hay que tomar de alguna manera distancia, y no lo digo precisamente por tu trabajo, de estas investigaciones o estudios o aproximaciones más bien polares, y lo interesante una vez construida esta polaridad es mirar las intermediaciones, es poner el acento en las intersecciones, en los procesos de negociación, en las tensiones. Entonces ahí me queda la pregunta, ¿hasta qué punto uno puede ir identificando imaginarios de lo alternativo, de lo comercial, de lo masivo, y también los imaginarios de la resistencia en este campo de significaciones, de disputas en definitiva que tú nos compartes hoy día? Por eso es interesante el tema de las relaboraciones también, el tema de las tensiones, y que tienen que ver también con un contexto epocal, con una forma, con un modo económico, que depende en gran medida de la disidencia, para poder seguir desarrollando, creciendo, capitalizando. La posibilidad de poder seguir expandiendo está precisamente en lo alternativo, en lo disidente, en lo disruptivo. Entonces me parece interesante la posibilidad de ir pensando el tema de los imaginarios en este contexto, y cómo hay un campo de disputa en torno, digamos, a lo cultural, a lo contracultural, etc. Es una consideración más bien general que quería compartirte, Erick, porque me pareció muy interesante, digamos, tu trabajo. Nada más por ahora. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y creo que sí, parte de dónde encaja lo imaginario, creo que de entrada, desde que empezamos nosotros a buscar esa identidad, ahí entra ese imaginario de cómo quiero yo ser, y cuál es la identidad que quiero ir adoptando. Por supuesto, entran, como decía, muchos factores, desde los sociales, desde en dónde te ubicas, no es lo mismo, por lo menos en México, insisto, crecer en el norte del país, en donde tienes una cultura, que en el sur, que en el centro. Entonces es ahí donde entra este juego de qué es lo que quiero ser y cómo me voy construyendo dentro de estos imaginarios y dentro de estas propuestas sociales. Súper, Erick, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quisiera hacer un comentario? Que quiera participar de esta discusión. Bueno, cualquier cosa que quieran ir comentando, alguien que haya escuchado. Ah, Janely le estaba contestando a otra persona, pensé que iba a hacer un comentario. Queda abierto en todo caso, por si alguien quiere hacer un comentario posteriormente o hablarle directamente a Erick. Nuevamente agradecerte, Erick, por tu ponencia, por tu trabajo. Vamos a pasar ahora, no sé si llegó Álvaro. Sí, llegó Álvaro. Hola, ¿qué tal? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, Álvaro Acevedo Merlano va a presentarnos su ponencia que se llama Apuntes sobre videojuegos y subjetividades, una reflexión desde Hispanoamérica. Bueno, Álvaro, te dejo el micrófono para que expongas. Muchas gracias. Gracias. Disculpo, porque tenía problemas de conectividad hace un momento, entonces fue un complique lograr la conexión, pero bueno, al final... Lo importante es que ya estás acá. Muchas gracias. No te preocupes. Perfecto, entonces voy a compartir la pantalla. Me avisan, por fa, si logran verla. A ver... Vamos a ver... Creo que sí. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, se ve. Listo, perfecto. Entonces, bien. Bueno, tal como lo dijeron, pues, esta investigación tiene como título Videojuegos y subjetividades, una reflexión desde Hispanoamérica. Bien, el videojuego, o el fenómeno de los videojuegos, ha tenido una gran propagación en las últimas décadas, a causa de la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, en esta vida cotidiana occidente. Su difusión y consumo ha sido tan amplia que actualmente es una de las industrias culturales más poderosas del planeta, compitiendo ya, todos saben, par a par con la industria de cine. Pero entonces, en este sentido, ¿qué es un videojuego? Es decir, un videojuego, podemos argumentar, pues, en palabras muy cortas y sencillas, que es la articulación entre lo que se entiende tradicionalmente como juego y las tecnologías de la información y la comunicación. Estos videojuegos se han convertido en uno de los pasatipos más practicados por la juventud contemporánea, pero sin excepción de otros grupos etarios. Los videojuegos, especialmente los online, donde existe una gran cantidad de personas interactuando, a veces a nivel masivo y de manera simultánea, se generan un gran cúmulo de relaciones que, dependiendo del título del videojuego, pueden entrenar al jugador en habilidades como la tolerancia a la frustración, el fomento para trabajar en equipo, el desarrollo de liderazgo y la negociación, o, por otra parte, pueden incentivar la construcción de conocimiento de manera colectiva o conectiva. Algunos juegos también pueden enseñar a los jugadores respecto a las maneras de relacionarse con los demás, ya que se pueden generar penalizaciones a veces desde la colectividad en rechazo a un comportamiento considerado como negativo, deshonesto o anticooperativo. Se puede observar, entonces, que mediante estas coerciones sociales, los jugadores moldean su comportamiento, aprendiendo por vía propia cómo sus acciones traen consecuencias negativas o positivas, contribuyendo de esa manera a forjar algunas habilidades o destrezas sociales. Por lo tanto, resulta, entonces, importante acercarse a las potencialidades que estos dispositivos de juego poseen en la construcción de las subjetividades de los jugadores, mientras que a través de la interactividad de los entornos virtuales continúan expandiéndose las relaciones, alianzas y las redes creadas por los jugadores, especialmente jóvenes, a lo largo y ancho del globo. Bien, entonces, por su parte, en el contexto hispanoamericano, donde estoy como denunciándome, estas tecnologías de juego están mucho más presentes de lo que comúnmente se piensa. En innumerables municipios, poblados y hasta en corregimientos, se pueden encontrar varios salones de videojuegos muy parecidos a las salas de arcades populares en los 80, en las que con pocas monedas era posible acceder a estas robustas máquinas. Sin embargo, estos salones de videojuegos actuales se encuentran equipados no por arcades perfiladas para un uso masivo, sino por consolas caseras como Xbox, Nintendo, Playstation, Sega, etc., diseñadas únicamente para una manipulación doméstica. Estos establecimientos, que muchas veces son salas, es la sala de cualquier vivienda, cualquier casa acondicionada para tal fin, están, digamos, presentes en muchas poblaciones rurales y barrios periféricos de las grandes urbes, incluso, en los que por el costo de una hora aproximadamente, digamos, el costo tal vez es de un dólar, a diferencia de los salones recreativos, ¿no?, donde el jugador podía permanecer jugando hasta finalizar el juego, en su defecto, hasta perder su turno, solamente con una moneda, ¿no?, hasta que duraba la ficha, como decíamos. Estos establecimientos, conocidos simplemente como salas de videojuegos, funcionan gracias a la apropiación que tuvieron los sectores populares sobre estas tecnologías, ¿no?, es decir, al adaptar estos aparatos que fueron diseñados desde su concepción como dispositivos para el espacio doméstico, convirtiéndolos hoy en día en los principales responsables de la difusión popular de los videojuegos en el ámbito de lo público a lo largo de las urbes y los poblados hispanamericanos. En efecto, a causa de la amplia difusión de la economía informal, las situaciones como la piratería han facilitado la posibilidad de contrabandear estos dispositivos, por tanto, han logrado llegar a poblaciones periféricas a unos costos asequibles. Esto ha permitido que el acceso a estas tecnologías de juego sea posible y, en última instancia, de un amplio consumo. Bien, ahora, digamos, estos estudios o estas perspectivas de estudios de videojuegos en Hispanoamérica, vamos a plantearlo inicialmente desde lo sociocultural y un poquito desde algunos planteamientos de la crítica de colonial, digamos, de autores que he estado, digamos, como indagando y, pues, tienen unos planteamientos interesantes que quisiera compartir. Trabajos como los de Cabra, por ejemplo, argumentan que los videojuegos, que el videojuego en sí es un dispositivo comunicativo en el que circulan las metas narrativas basiculares, modernas, en donde se encuentran las respuestas sobre preguntas arcaicas relacionadas a la existencia que le otorgan una explicación al mundo contemporáneo, a las posibilidades que pueden ocurrir en el futuro, incluso, y a las que fueron acontecimientos que marcaron lo que se concibe actualmente como el presente. Los videojuegos son, entonces, dispositivos que configuran elecciones narrativas muy particulares, en donde las tecnologías han implantado la fuerza de la interactividad y la construcción de una realidad virtual que ha llevado a alteraciones temporales, incluso, y a la narrativa de la ciencia ficción, por ejemplo. Se entiende como la realización de utopías de un futuro en el que se pueden interactuar por medio de estos juegos. Esto logra que estas tecnologías lúdicas pasen de ser narrativas a ser participativas, sobre una temporalidad hipertextual, que enfatiza en la ruptura narrativa, superando, según esta autora, la lógica lineal determinada por la poética aristotélica para dar paso a la discontinuidad y a la interactividad del hipertexto. Los videojuegos forman el inicio de las narrativas hipermediales e hipertextuales que se fundamentan en la ruptura de cualquier imposición secuencial. Así, teniendo en cuenta ya a Corona 2015, se puede afirmar que el proceso en el que se genera la identificación con el avatar de un videojuego no ocurre de facto, ni tampoco se convierte en algo deseable o enriquecedor en sí mismo, ya que se concibe como algo problemático, desarrollado en un ejercicio de relaciones en las que se concibe la diferencia del otro, diferente al occidental incluso, dentro de unas relaciones de poder asimétricas, pues muchos videojuegos reproducen unas relaciones de desigualdad de poder y de violencia simbólica, en donde hay un universo en el que las minorías étnicas y de género no son representadas lo suficiente, son escasamente visibilizadas incluso, o puestas como subjetivas o como sujetos o colectividades protagonistas dentro de la trama y de las narrativas que de ahí se dan, pero pues, digamos, en la mayoría de los casos, los avatares son diseñados concibiendo al hombre blanco occidental como el principal protagonista del juego, mostrando de esa manera la otredad como un elemento que posee muchas características de deshumanización. En muchos juegos ese tipo de procesos ocurren. El autor explica cómo este tipo de producciones culturales se encuentran focalizadas en centros de poder, en lo que se construyen las concepciones de ideas de superioridad del hombre blanco occidental heterosexual frente al otro pasivo salvaje o amenazado, legitimando con esto la capacidad de agencia del hombre blanco occidental frente a, o en contraste, con la presunta impotencia e incapacidad del otro, dice este autor también. El consumo directo de videojuegos entonces ocurre con más intensidad, si bien en los países desarrollados, pero digamos, con los videojuegos online se pueden generar relaciones entre diferentes contextos. Pues las colectividades conformadas por grupos de personas y jóvenes que comparten el mismo culto por la tecnología lúdica se concentran en el consumo de estos videojuegos sin importar el lugar geográfico, ¿ok? Así Loaiza también plantea que el videojuego online es la máxima expresión de los productos simbólicos dinamizados en la socialización y el entretenimiento de redes colaborativas masivas de consumos culturales. Sin embargo, el efecto online aumenta los jugadores simultáneos, pues obviamente, porque es mucha gente, modificando las interacciones, pues en la dinámica online entre jugadores norteamericanos angloparlantes e hispanoamericanos, se generan dinámicas de exclusión y de migración, dice este autor, en donde el norteamericano reconoce el espacio online del videojuego en el que se encuentra jugando en este momento como el espacio nacional norteamericano, en este caso, persiguiendo al hispano hablante como alguien, un migrante, ¿no?, en ese espacio online, que se diferencia de lo que percibe, pues obviamente ese espacio internacional no responde a esas fronteras, pero como el juego es desarrollado en Norteamérica, en algunos casos específicamente, se piensa que el espacio virtual les pertenece por considerarlo un territorio nacional. Es así como los jugadores angloparlantes, díselo Aiza, en algunos casos acosan a los demás que no manejan su idioma y los catalogan como agentes externos. Desde la perspectiva entonces, así también, de Torres Parra, el videojuego es una interfaz de negociación, donde se negocian los significados que generalmente circulan en los medios masivos hegemónicos, planteando expresiones de resistencia al poder simbólico dominante. Es decir, la producción de videojuegos en lugares periféricos, a la hegemonía del poder, pues, producen industrias culturales, se pueden entender como una respuesta de colonial, dice este autor, basado en unas narraciones que discrepan de las oficiales. Así, la producción de videojuegos desde la periferia puede evidenciar otra cara de la historia que reproduce las narrativas oficiales y más difundidas. Por lo tanto, se pueden concebir como dispositivos de resistencia de coloniales, acercándolos a tecnologías opositivas, entendidas como estrategias que consolidan espacios de expresión desde lugares donde los oprimidos generan maneras de resistencia desde la tecnología, como procesos para descolonizar la imaginación, creando nuevos relatos en el campo de lo mediático, pues las transformaciones que han posibilitado a las tecnologías pueden implementarse como una oportunidad de hacer visible al oprimido y reivindicar sus derechos desde estos videojuegos que son básicamente indie o independientes. Bien, ya desde la mirada un poco de género, un poquito, digamos, hay algunos aportes interesantes que quisiera compartir también, planteando, pues, de Nanove, Nabone 2016, para quien los videojuegos son medios reproductores de valores, representaciones y símbolos que actúan como productores culturales en la construcción del género y su representación a través de narrativas femeninas y masculinas, permeadas por el estereotipo del héroe salvador y de la damisela en apuros, generalmente. Los videojuegos utilizan la narrativa mítico-heroica siempre como un recurso en el que los usuarios encuentran la promesa de trascender en un personaje que transita un camino dentro de una situación épica, en una sexualidad que se encuentra implícita y donde el modelo masculino aún es el que se impone. Según esta autora, aparecen unas relaciones de poder asimétricas también que se reproducen a través de una masculinidad épica arbitraria que reproduce un sistema de dominación patriarcal en el que la masculinidad heroica como una forma hegemónica de la identidad coloca al hombre por encima de cualquier otra manifestación o modelo de hacer femenino, donde la masculinidad hegemónica motiva e impulsa a los hombres convencidos de que son capaces de dominar a los otros a través de su superioridad. Al principio, los videojuegos reproducían tajantemente esta superioridad de lo masculino, donde la aventura era netamente masculina. Sin embargo, hoy se cuestiona si dicha aventura en sí misma es una experiencia netamente masculina concibiendo a los videojuegos como una tecnología que reproduce y produce discursos de representaciones de género como una tecnología de género. Del mismo modo, puede existir un sesgo, dicen también las autoras, de género que acapara el uso de videojuegos, basándose en que prevalece un público en su mayoría masculino, jóvenes jugadores que en comparación con las chicas permanecen mucho más tiempo en frente de la pantalla conectados a estas consolas. A todo esto, para que abra también, los videojuegos han logrado una transformación en las relaciones que existen entre el género y estos dispositivos, ya que a partir del uso que se da de estas tecnologías, las dicotomías entre lo privado y lo público, lo femenino y lo masculino comienzan a transformarse debido a que los jóvenes al querer utilizar las consolas caseras como Xbox, Playstation, han venido desplazándose hacia el espacio doméstico que anteriormente solo estaba destinado para las mujeres. En esa medida, dicha modificación en términos de usos espaciales comienza a trastocar algunos presupuestos que van conectados con el género y con una nueva cultura de la habitación, localizada en lo privado del espacio doméstico y configurada de manera distinta a través de una mediación tecnológica siempre en tensión con la construcción de género. La autora termina entonces y asegura que aún hoy existe un dominio de los hombres sobre la producción de contenidos en videojuegos en los que se refleja la narrativa de lo masculino. Sin embargo, es necesario romper con las dicotomías entre lo femenino y masculino como antípodas pues dichas oposiciones condenan a los sujetos a no pensar en la posibilidad de estar en un lado u otro por concebirse mismo como una forma natural predeterminada del mundo. En ese sentido, existen unos trayectos en donde los sujetos pueden ir de lo masculino a lo femenino en la construcción de una identidad más flexible en términos de la diversidad al comprender el género. En este punto es donde los videojuegos cobran relevancia debido a que ofrecen la posibilidad de construir algunos de los elementos que configuran el espacio y el tiempo al que están amarradas las tradiciones las tradicionales condiciones de género y de la corporalidad. Ahora listo, ya para ir cerrando la manera de cierre, podemos decir entonces que las investigaciones de corte sociocultural y comunicacional que contemplan al videojuego de manera imparcial como un fenómeno que debe ser estudiado sin ser satanizado, son cada vez mayores, además de necesarias, pues los videojuegos deben ser comprendidos más allá de sus consecuencias positivas o negativas, pues digamos, esa es la problemática y pues estos videojuegos deben tratarse como un fenómeno inmerso en la cotidianidad, generadores de una nueva gama de situaciones en las que como seres humanos nos estamos configurando o reconfigurando, acudiendo a lo que desertó, llama, pues en esa medida, el hacer en lo cotidiano a través de un consumo activo de estos dispositivos de juego que se consumen en el día a día y que son producidos por unas industrias culturales específicas que codifican unos mensajes intencionales que pueden de alguna manera marcar la construcción de las subjetividades principalmente de los jóvenes. Por otra parte, se concibe al videojuego como productos culturales que encierran toda una potencialidad en clave de significados, entendiéndolos como herramientas mediáticas representativas que otorgan posibilidades de manifestar posiciones enunciativas divergentes por parte de colectividades productoras no hegemónicas y de aquellos jugadores que sobrepasan la línea del simple consumo pasivo, este tipo de jugadores terminan convirtiéndose en lo que Octavio Isla llama los prosumidores, en tanto intervienen en el videojuego modificándolo en su estructura, sobrepasando las posibilidades dadas de diseño predeterminado del software que hace posible el juego. Estos jugadores prosumidores de videojuegos en su práctica de interacción con sus compañeros de juego a través de internet intercambian ideas y desinformación logran de manera colectiva realizar modificaciones considerables en sus videojuegos preferidos creando diversos universos alternativos que inciden no solo en la narrativa sino también en el diseño y las mecánicas originales en las que fue programado el videojuego. En ese sentido, las prácticas del consumo de videojuegos pueden alterar la forma en la que las relaciones sociales ocurren dando paso a la creación de nuevos espacios de relacionamiento entre sujetos jugadores. Desde esta perspectiva sociológica se puede comprender la interacción entre lo social y lo tecnológico como una extensión de las capacidades humanas. Esta forma de relacionamiento con la tecnología se encuentra articulada a las maneras en las que los individuos principalmente jóvenes naturalizan en el acercamiento e incorporación a la actividad a su vida cotidiana y a su intimidad teniendo en cuenta que estos artefactos son considerados como extensiones del cuerpo humano según malujan y que generan posibilidades de innovación en la práctica social. Y para concluir decimos entonces que en última instancia los videojuegos estos dispositivos son estos dispositivos pues las consolas los artefactos culturales los actantes diría la tour quienes posibilitan mediante su manejo la apropiación de tácticas tecnológicas manifestadas en representaciones audiovisuales multimediales e hipertextuales las cuales inciden contundentemente en la construcción de subjetividades de quienes interactúan constantemente a través de estos dispositivos de juego. Si es cierto que el consumo de videojuegos puede contribuir a la construcción de las subjetividades en los usuarios y o consumidores claro que sí es una afirmación que puede sonar determinante en cuanto a la incidencia de estas tecnologías de juego en el comportamiento de quienes la consumen y más hoy en día donde la polémica respecto a los contenidos de videojuegos violentos, sangrientos contra la mujer incluso explícitos como el caso del videojuego Rape Date por ejemplo del 2019 son el pan de cada día todo el día todo el tiempo hagan criticando este tipo de cosas pero qué tipo de subjetividades se desarrolla depende de innumerables factores que superan la misma incidencia de la herramienta tecnológica que responde a un tema de formación previa también constante vigilante adyacente y posteriormente complementaria que necesita de muchos actores principalmente los que constituyen los núcleos sociales más cercanos de los jóvenes y por supuesto de la familia yo creo que con esto es todo muchas gracias esta es una reflexión que quería hacer con base en varios documentos que he publicado pero digamos que esto es más bien como una reflexión global de todo este tipo de investigaciones que he llevado a cabo y quería compartir con ustedes para ver de pronto cómo podemos empezar una discusión muchas gracias y qué pena la tardanza gracias a ti Álvaro y no te preocupes todo súper bien me parece que a pesar de que los videojuegos están con nosotros en nuestra cotidianidad hace mucho tiempo yo creo que es hace muy poco tiempo en que efectivamente ya traspasa esta condición de ocio y sobre todo para la juventud y se transforma efectivamente incluso llega a ser un modo de vida o sea veo uno de los juegos que colocaste ahí League of Legends que es el que conozco por ahora o sea de los que mostraste ahí y ahora en este momento está sucediendo un mundial de este videojuego donde hay jugadores que se dedican dedican su vida o sea prácticamente a entrenar para participar de estos mundiales entonces digamos que esto ya sobrepasa el ocio y efectivamente se ha instalado en nuestras cotidianidades me gusta mucho también que traes a colación el concepto de prosumidor porque creo que efectivamente y también me refiero por eso tomé el ejemplo de este juego porque me refiero que hay muchas de estas personas que participan que se convierten en tremendos jugadores jugadores profesionales de estos videojuegos que efectivamente van guiando la tendencia en torno al juego entrando el contenido que se va creando a propósito del juego tanto en redes sociales como dentro de los mismos videojuegos entonces creo que abarcaste un montón de temas muy interesantes que yo creo que es un tema que vas a seguir investigando porque así por mucho tiempo más porque yo creo que queda tema para rato en torno a los videojuegos sobre todo ahora que pasó una pandemia un encierro y donde yo creo que el tiempo en que las personas pasaban jugando en línea era mucho más que antes yo vengo observando esto como desde el 2012 2011 en adelante como más potencia en términos de los juegos en línea entonces creo que se te viene harto trabajo me parece muy interesante como has ido abordando tu tema entonces quisiera dejar abierto el micrófono acá darle minutos a otras personas que quieran opinar al respecto a este tema muy interesante a través del chat a través del micrófono o vayan levantando su mano y quienes quieran participar me cuentan muchas gracias nuevamente Álvaro por tu trabajo gracias gracias a ustedes estoy atento a cualquier pregunta y pues ahí ahorita comparto de pronto en el chat algunos vínculos de los artículos con los que me baso para hacer la reflexión estaría súper Álvaro Erick primero Erick y luego María Estela hola Álvaro está interesante este interesante el tema me llama la atención cuando empiezas a hablar acerca de este de quién diseña los videojuegos y cómo se deben de empezar a apreciar este a partir de todo ahí está de otros movimientos por los derechos de las mujeres cómo se está residenciando también este derecho a las mujeres me interesa saber cómo se ven incluso a las mujeres gamers y cuál será el futuro de las mujeres dentro o el papel de la mujer dentro de los videojuegos si anteriormente teníamos una gran mayoría por ejemplo Street Fighter o Mortal Kombat no soy experto en videojuegos no son los que yo jugaba de chiquito en donde teníamos este al 80% 90% de personajes hombres Mario Bros el 99% son hombres con excepción de Peach entonces qué es lo que va a pasar ahora en los siguientes 5 años 10 años si vamos a tener a lo mejor videojuegos violentos en donde haya 80% mujeres y 20% hombres o sea cuál ves que cómo ves que sea la participación el rol de la mujer ahora no solamente dentro del videojuego sino como mujeres gamers este que ya compiten ¿no? a nivel a nivel internacional y la segunda pregunta sé que rapidísimo leí hace un par de semanas que había algunas mujeres gamers que eran o sexualizadas o incluso discriminadas por sus contrapares hombres entonces también ¿cuál es insisto este papel de las mujeres gamers dentro de este este universo? gracias Álvaro bien no sé si con esto de inmediato pero la otra pregunta no sé como prefiero esto Álvaro si quiere responder al tiro vamos a hacerlo así para que no se me olvide perfecto yo en primer lugar yo no me siento del todo con autoridad completa para decir para abordar la pregunta como de pronto una chica gamer lo podría hacer o una chica gamer que estuviera de pronto más cercana al estudio del género en términos de lo femenino es decir siento que un poquito yo siendo atrevido respondiendo esa pregunta lo voy a hacer desde un lugar digamos como detrás de la barrera es decir ahí como un hombre como un sujeto que ha estado gozando de un lugar privilegiado porque estoy básicamente digamos aprovechándome de que existe un sistema patriarcal que me facilita algunas cosas entonces pero sí muchas compañeras amigas y gente muy cercana familiares que son chicas que juegan y que no solamente juegan sino que también hacen parte de la colectividad participativa de este tipo de gremios o este tipo de actividades lo evidencian todo el tiempo digamos que sigue siendo a pesar de que hace 20 o 30 años era prácticamente un mito el hecho de que una mujer jugara una mujer que juega eso era algo de verdad difícil de creer y que fuese muy buena haciéndolo porque era algo que fue diseñado prácticamente para los chicos para los niños ¿qué pasa con esto? con el pasar del tiempo sí se ha depurado un poco sí se ha abierto la puerta pero sigue siendo todavía un espacio netamente masculino y la representación femenina a veces es una representación constituida con base en el imaginario masculino de la femenina digamos que la chica que sale o la protagonista ya sea Lara Croft ya sea cualquiera de estas Samu Haran ya sea cualquiera de estas de estas heroínas a veces ya con el tiempo están cambiando pero a veces parece que estuviera simplemente reproduciendo lo que los hombres creen que debe ser una mujer transitando por una narrativa mítico heroica masculina entonces digamos que hay unas tensiones ahí creo que este tipo de cosas están cambiando sí están cambiando pero no sólo porque haya más mujeres jugando creo que es porque hay más mujeres en la industria es decir tiene que haber más mujeres dentro de la industria no jugando solamente sino produciendo estas narrativas es decir que el creador de videojuegos por ejemplo decir Capcom decir SNK decir Square Enix todos ellos en su nómina es decir de creativos de gente que está metida en el cuento de diseñar el videojuego tenga una equidad es decir hombres y mujeres estén participando en esto porque es que el mundo está constituido así entonces hay muchos en muchos casos hay un montón de chicos imaginándose cómo sería una chica en esa situación entonces ahí donde está de pronto el problema ahora está este tipo de digamos que el videojuego como industria cultural como industria cultural responde a una lógica en el contexto al cual está siendo producido y si en el contexto en el que se produce está permeado netamente por unas nociones o pernociones machistas también se va a ver reflejado en el producto cultural es decir hay un mensaje ahí entonces ¿qué pasa con esto? los videojuegos son el reflejo de la transformación también de esta sociedad occidental en la que estamos entre más inclusividad haya entre más denuncia haya entre más equidad de participación haya entre ambos géneros se va a ver reflejado en la industria va a haber más videojuegos y eso se está notando no es que ahora haya más videojuegos para mujeres y ahora videojuegos para hombres porque también sería como entrar en esa discriminación un poco digamos dicotómica se trata de entender que en esas narrativas tanto hombres como mujeres tenemos cabida en la forma en la que cada uno concibe su quehacer no en la representación que el otro tiene digamos del opuesto sino en esa misma forma o posibilidad de representarse a sí mismo por eso el videojuego lo entendemos como un arte expresivo y también representativo porque puede hacer que estas personas que son desarrolladoras y que tienen unas digamos intenciones puedan dar a conocer esas perspectivas y por supuesto entre más mujeres haya en esa industria por supuesto que va a ser mucho más como decirlo visible equitativo mejor justo incluso para todos porque me imagino hace 20 años 30 años la chica que quería jugar algo pues tenía que jugar algo que estaba diseñado por un chico y tuvo que haber sido bastante aburrido como que bueno tenía que estar en esa lógica o simplemente romper con eso muchas eran tachadas también de de que bueno eso no son para niñas entonces también era es muy difícil ahora actualmente ya para cerrar parece que la que la que muchas de esa participación femenina no puede escapar de la discriminación en términos de la objetivación no es decir está la chica ahí entonces tiene que tiene que de una u otra forma luchar contra esas tendencias de objetivarla no es decir de la niña linda que tiene que estar digamos como como en una en una dinámica femenina construida también sobre el presupuesto masculino para poder entrar y ser aceptada en este gremio porque muchas veces también las sacan de las partes las sacan de los grupos de pronto hay muchos chicos también que lamentablemente mantienen ese esa perspectiva machista y son muy tajantes en ese aspecto y ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que luchar para que vayan cambiando gracias gracias a ti Álvaro María Estela hola buenos días yo voy a voy a comentar algo que bueno está de lado digamos un poco negativo respecto a a los videojuegos y lo que se se comenta como lo decía el ponente sobre pues una cuestión de la violencia que se practica en esos videojuegos digo no en todos pero en algunos hay pues sí bastante violencia en cuanto a armas y a a matar gente y demás ¿no? entonces yo nomás le quería comentar que por ejemplo hace unos días aquí en México se sacó una noticia de que los grupos criminales pues entraban a los videojuegos online en donde había mucha gente y bueno empezaban a reclutar a jóvenes que supongo que en los videojuegos eran muy buenos para matar gente y demás y los empezaban a reclutar para ofrecerles pues no sé aquí hablaron como de 20 mil pesos mexicanos para convertirlos en sicarios ¿no? y entonces los jóvenes como como que pasaban de esa realidad del videojuego a una realidad pues muy muy violenta y conflictiva ¿no? que es volverse sicario y bueno parece ser que se dieron algunos casos en donde se investigó y existía ese vínculo con los grupos de la delincuencia organizada ¿no? no sé qué piense aquí Álvaro digo me parece muy interesante la perspectiva de estudio de los videojuegos que comenta pero también hay el lado como oscuro ¿no? de esos videojuegos y yo creo que bueno muchos padres o familias si han reflexionado también ese lado oscuro ¿no? hay como cierta reticencia hacia dejar jugar a los niños videojuegos es como un tema un poco complejo y conflictivo ¿no? es lo dejo jugar o no lo dejo jugar o sea qué consecuencias va a traer qué consecuencias en su personalidad y demás entonces quisiera saber algún comentario al respecto gracias bien debo darle muchas gracias por ese comentario porque de hecho es para estos comentarios que me gusta socializarlo porque creo que es la parte una de las partes más importantes ¿no? bien vamos a ver por dónde empiezo los seres humanos siempre hemos tenido la mala costumbre de echarle la responsabilidad de nuestras cosas a los objetos que construimos siempre ¿no? antes era la televisión el teléfono la música el cine siempre algo tiene la culpa siempre algo que construimos es el responsable de lo malo que nos pasa el videojuego es como cualquier otro producto cultural la música el cine la televisión el teatro cualquier industria cultural está diseñada con un contenido específico y en este caso de los videojuegos está categorizado por edades ¿no? los videojuegos no son para decir un videojuego como World of Warcraft o como Street Kill videojuegos que son muy violentos no son para niños es decir estos videojuegos están están clasificados por edades así como un libro es decir la lectura digamos es algo que es incuestionable es positivo leer ¿no? pero hay libros que son para adultos ¿no? entonces uno dice el niño bueno vamos a dar un libro para que lea pero no le vas a dar cualquier libro ¿no? es decir tú sabes qué libro tienes que darle para que él pueda entrenar su su actividad su práctica de lectura y al mismo tiempo sea un contenido adecuado para su edad ¿ok? ¿qué pasa con los videojuegos? los videojuegos tienen la misma clasificación lo que pasa es que los padres y es aquí llamado atención piensan que darle al videojuego al niño y despreocuparse por lo que está pasando es la clave y eso no es así esto incluso es una alerta para que los padres sepan a qué están jugando sus niños que sea un llamado al acompañamiento constante que la juventud y la el cuidado la presencia paterna del cuidado es una cuestión constante ningún dispositivo va a reemplazar eso y si yo lo que quiero es darle algo a mi hijo para yo poder ir a trabajar y esté tranquilo por lo menos sepa qué juego le va a dar por lo menos sepa qué contenido tiene por lo menos sepa infórmese un poco sobre cuáles son las las los peligros que tiene ¿no? como cualquier película tú no vas a poner a tu hijo a ver una película no sé este bien violenta porque está en el televisor y está quietico ahí no pasa nada es decir las películas son bastante complejas en muchos casos por eso las mismas los mismos canales de televisión tienen franjas infantiles y recomiendan el acompañamiento de los padres ¿qué pasa con esto? yo creo que esto más allá que el videojuego sea el responsable la responsabilidad más bien es de la ausencia ¿no? de acompañamiento del padre hay unas hay unas manifestaciones que el videojuego evidencia de unas ausencias en el en unas ausencias producto de una crisis de la familia ¿no? es decir hasta qué punto en cuando cuando yo era niño o mis sobrinitos yo cuando están jugando videojuego estoy pendiente de que están jugando y con quién están jugando uno tiene que estar pendiente de con quién juega su hijo en cualquier parte él está jugando fútbol en la calle en un amiguito o sea por este tipo de plataformas estos videojuegos online tienen mucho más digamos peligro ¿por qué? porque en internet uno se puede encontrar con cualquier persona ya sea jugando o en facebook o con cualquier tipo de plataformas que tenga la posibilidad de conectar a mucha gente hay un peligro también de con quién estás hablando lo mismo el mismo cuidado que uno tiene que tener en una red social para los niños tiene que tenerlo con el videojuego ¿no? entonces ¿qué pasa con esto? muchos padres ni siquiera saben quién es el héroe de su hijo ¿no? que es un héroe un héroe es un modelo a seguir ¿no? ¿por qué? ¿por qué mi hijo le gusta tanto ese héroe y no otro? es decir ese tipo de preguntas tan pequeñas y que ese héroe está en el juego ¿no? el cómo por qué ese deseo por qué esa afinidad cuando el padre sepa ese tipo de cosas y se preocupe por ese tipo de cosas el peligro en sí mismo no es el responsable ni es bueno ni malo es una herramienta es un dispositivo de juego ¿no? como hay juegos tradicionales ¿no? hay juegos tradicionales que no están dentro de la tecnología pero que son practicados por niños pero hay juegos tradicionales que son de adultos también entonces digamos que ¿qué debemos permitir que juegue? eso es algo que el padre también no solamente porque se lo imagina sino porque tiene una formación previa se ha interesado por este tipo de cosas realmente le importa qué está consumiendo su hijo cuando eso ocurra este tipo de peligros van a disminuir porque si hay una cosa que ha traído el ciberespacio y la internet es que están toda nuestra juventud está digamos a merced de que cualquiera con buenas o malas intenciones puede acceder a él si no tiene una si no tiene una supervisión necesaria uno tiene que estar pendiente de lo que el hijo de uno está haciendo o de los niños entonces es por eso ¿no? creo que creo que había que más que de pronto echarle la culpa es mostrar o ver cómo este tipo de dispositivos evidencian realidades que nos llaman a la reflexión ¿no? de qué está pasando en nuestra familia qué está pasando en nuestras relaciones cercanas entre nuestros hijos nuestros sobrinos nuestros hermanitos porque creo que lo necesitan ya más eso a estar más pendiente de que estamos consumiendo todos y así simplemente estar adecuadamente y ya para terminar esto me llama mucho la atención porque hace poco yo estaba jugando un jueguito que es para niños ¿no? no me acuerdo cómo se llama ahora creo que Barbecue es de celular y tenía un chat de audio y todo y había unos niños jugando tres, cuatro años jugando y estaba ahí como solos en la casa jugando y uno tiene acceso a él y yo me puse a pensar bueno afortunadamente yo no soy ninguno de estos criminales que puede estar hablando con ese niñito ven acá nene está solo en la casa y no si estoy solo en la casa y tu papi no, no está entonces claro ¿y dónde vives tú? entonces yo le pregunto ¿dónde vives tú? ¿dónde queda? yo puedo ir a tu casa a vaciar la casa es decir ¿por qué? pero ¿por qué pasa eso? porque ese niño estaba solo lo dejaron con un celular con un juego que tiene esas posibilidades y que estoy seguro al que nos hace este tipo de tecnologías de juego Álvaro nos queda una pregunta más y nos quedan unos minutitos para comenzar la otra ponencia de hecho un par de minutos Erika Enríquez pregunta si se cambiara el rol e imaginario de los personajes dentro de los juegos es decir si cambiara el rol hegemónico heroico masculino por ejemplo ¿tendría la misma aceptación en las juventudes? a ver si se invirtiera yo creo que yo creo que a ver yo creo que más que se invirtiera creo que es una posibilidad para múltiples múltiples narrativas no es que no es que abandonemos ahora por completo lo heroico masculino o sea habrá títulos que tengan eso pero habrá otros títulos también que tengan otras posibilidades y eso es lo que está ocurriendo desde lo indie muchas desarrolladoras independientes apuestan por eso es decir superar que no es la única forma ya no es la única forma y a medida que se vayan produciendo contenidos llamativos para públicos distintos a los que les seduce lo mítico heroico va a haber más público y por tanto va a haber más financiación por tanto el mercado de este videojuego que me guste o no no guste o no es una industria al final o sea se mueve con plata y lamentablemente esa plata está en unos lugares hegemónicos no solamente en términos geopolíticos sino también en términos de género es decir el poder está concentrado a medida que se vaya diversificando democratizando incluso estas posibilidades en la constitución de las narrativas también se va a ir diversificando el público que va a consumir este tipo de posibilidades no se trata solamente ahora de que vamos a dejar esto a un lado y vamos a hacerlo entonces ahora a la inversa no se trata de de abrir la puerta de que sea diverso de que sea de que se entienda como una industria que tiene la posibilidad incluso la responsabilidad de darle la el espacio de enunciación a unas formas alternativas de construir narrativas más allá de la mítico heroica que es una de las tantas habrá otras que puedan ir en contra a favor o de una forma distinta o divergente creo que se trata de eso creo que se trata de abrir la paleta la paleta de colores no es simplemente blanco, negro, gris sino hay un montón de formas narrativas que en su construcción pueden hacer un llamado a la vinculación a la incursión a que el que quiera jugar tenga una perspectiva que sienta que este videojuego de verdad lo tiene en cuenta porque esa narrativa lo interpela de forma positiva o de forma contundente entonces es más allá de cambiarla es abrir la paleta de colores creo yo y eso se está dando eso se está dando por eso mi recomendación es como un llamado es como una invitación a que apoyemos la industria indie los juegos independientes es decir no solamente vamos a comprar lo que hace Capcom Konami las grandes que tienen ya dinero a montones sino los pequeños desarrolladores luego independientes que son de pronto más económicos que son raros que son diferentes y tratar de descontaminar un poco de esa publicidad con la que cada título de juegos tiene todo el tiempo y no va a bombardear sino buscar buscar otras alternativas a esa la invitación hay mucho hay mucho material también que no se conoce así como mucho cine el cine no es solamente lo que Hollywood nos muestra el cine es muy amplio hay muchas películas independientes que de verdad tienen muchas cosas que decir en términos del arte el videojuego también tiene eso y esa es la invitación a que busquemos y apoyemos a esa industria independiente que tiene una enunciación contra hegemónica muchas gracias Álvaro por tu exposición y también a quienes participaron de quienes hicieron sus preguntas vamos a dar paso inmediatamente a la próxima exponente Euridice Sosa Peinado ¿estás por ahí? Sí buenos días ¿qué tal? Buenos días voy a compartir mi presentación por favor perfecto gracias creo que ya se está viendo ¿verdad? sí todo ok ya estoy gracias ya estoy listo bien la ponencia que nos va a presentar Euridice hoy se llama jóvenes estudiantes sus percepciones y dilemas frente al envejecimiento y la vejez ¿te dejo el micrófono Euridice? sí muchísimas gracias pues un gusto estar aquí con ustedes y la escucha gracias de antemano bueno en esta ocasión quiero compartirles una investigación que es mucho más amplia y yo me centraré solamente en la parte de dilemas bioéticos que enfrentan los jóvenes frente a la vejez me imagino que la mayoría de países viven en esta misma condición que en los últimos 100 años se ha multiplicado el tiempo de vida aquí en México el promedio de edad hace 100 años era de 33 años y hoy es de 75 aproximadamente sin embargo aunque se ha duplicado en una en 100 años que es muy poco tiempo en términos históricos de la humanidad hay poca reflexión sobre esta prolongación de la vida y el significado que puede tener para jóvenes y las posibles rutas de envejecimiento entonces esto me llevó a pensar pertenezco a un grupo más amplio de investigación todo en torno al sentido de vida pues que hay varios sistemas que están en juego desde el sistema familiar generacional y social en la definición de la vejez particularmente en estos tres sistemas de categorías que tienen que ver con envejecimiento y vejez cultura para la calidad de la vejez y relaciones intergeneracionales desde este planteamiento entonces pensando en estos sistemas me pregunté en conjunto con el nodo en el cual participo pues cuáles eran las representaciones sociales y las posibilidades de su enriquecimiento de una comunidad emergente que ponga al centro la reflexión sobre las culturas del envejecimiento y eso me llevo a preguntarme sobre la diversidad de percepciones y cómo se enfrentan estos posibles dilemas bioéticos en el envejecimiento en estudiantes universitarios yo soy docente de una universidad de la universidad pedagógica nacional y tengo la posibilidad de estar en contacto y particularmente los estudiantes de psicología educativa y de pedagogía pues se enfrentan a reconocer los procesos de estudio de la adultez y la vejez entonces lo que pensé es un dispositivo de investigación acción proponerles a dos grupos inicialmente de mi universidad y luego después pude extenderlo a otra universidad en este caso a la UNAM y a licenciaturas de ingeniería esta misma reflexión entonces ¿en qué consistió? bueno pues primero proponerles un semestre como comunidad emergente de indagación responder los dilemas bioéticos y hacer la exploración de un diálogo intergeneracional de este diálogo intergeneracional ya no me va a dar tiempo de exponerlo me voy a centrar en la parte de los dilemas bioéticos y al respecto pues hubo un instrumento en el arranque les propuse al grupo como comunidad emergente de indagación iniciar con un instrumento de arranque y que es el mismo instrumento de cierre ese instrumento tenía por objeto pues hacer una fotografía de cuáles eran como los prejuicios o sea los juicios previos a la reflexión sobre el envejecimiento y vejez y ver cuáles de esos se modificaban o no esto es importante porque les propuse yo realicé un instrumento pero el análisis fue hecho en conjunto con el grupo ¿no? tanto al inicio como al final y lo otro fue plantearles una serie de dilemas bioéticos para la construcción de bueno a resolver estos dilemas lo que se producía eran sesiones que se grababan y fueron analizadas discursivamente ¿no? ¿qué dilemas trabajamos? bueno la manipulación genética y las posibilidades de modificar de manera extrema ¿no? la prolongación de la vida que hay algunos genetistas que están planteando esta posibilidad el otro dilema la eutanasia muerte asistida o la tecnología del bien morir este efecto de la prolongación de la vida también ha traído otro efecto que tiene que ver con que hace 100 años la mayoría de las personas morían en su hogar o en un contexto inmediato y hoy la mayoría de personas bueno ni les digo con lo que hemos vivido en la pandemia mueren en una institución de salud entonces ahora ya se habla de tecnologías para el bien morir la jubilación o trabajar hasta morir y los diferentes escenarios de vida que este fue un poco más difícil porque como ustedes imaginarán la vejez no es un tema ni de interés de los jóvenes ni es un tema inmediato es un tema complicado y por eso fue todo un proceso hasta que ellos generaron sus propias preguntas sobre qué querían saber de la vejez y el envejecimiento voy a compartirles algunos de los resultados en torno a los dilemas bueno les decía de este instrumento inicial entonces la enunciación de los jóvenes de arranque sobre la vejez era una enunciación de la dimensión física ¿no? tenía mucho que ver con estos objetos ¿no? como bastón lento canas olvido deterioro esta dimensión física de la vejez seis meses después por lo menos ya hay una emergencia si no de todo el grupo de una parte del grupo de considerar los sujetos ¿no? ya disminuye esta parte de la caracterización física en el inicio pues sí está esta característica muy de representación y compartida de representación social compartida intergeneracional como la vejez como la madurez la sabiduría la muerte el descenso el deceso y fue interesante porque aunque se abrió la las respuestas nos da una dimensión más psíquica de de la identificación al final del proceso del grupo de de la comunidad emergente y lo más interesante que reflexionamos en conjunto es que por lo menos hay una como una aproximación más singular a los procesos de envejecimiento hubo hubo un reconocimiento del universo vocabular y les digo qué palabras fueron saliendo y qué palabras fueron ingresando para enunciar la vejez y el envejecimiento bueno lo que les decía la parte física bastón anciano final abrazos miedo lento fueron saliendo ¿no? y en su lugar más bien esta dimensión claro que tiene que ver con la formación profesional de considerarla como una etapa como un cambio como una plenitud que es un momento dependiente vulnerable y felicidad quizás aquí tiene que ver mucho con la formación profesional ¿no? y en ese sentido está hay una parte del instrumento donde estos prejuicios se planteaban a los jóvenes al inicio y al final y bueno me parece importante plantear que hay un núcleo duro de afirmaciones que no movilizaron durante el proceso como esto de que las personas mayores tienen menos interés en el sexo ya no aprenden las personas mayores se irritan con facilidad es como un núcleo duro que no se movilizó y por el otro lado ahora donde hubo una modificación interesante ¿no? tiene que ver más con elementos de quizás en esta gráfica bueno no está tan claro pero en el arranque en la apertura es la autocaracterización de su propio envejecimiento pues tenía que ver con una cuestión de por ejemplo de esta importancia de verse como felices ¿no? un grupo importante al final del proceso como que el aterrizaje de repensar el envejecimiento les permite por lo menos destacar dos cualidades la salud y la tranquilidad como como posibilidad ¿no? ya no tan romantizado el proceso de envejecimiento y bueno sobre los dilemas esto es muy importante les digo los dilemas permitieron hacer pues una discursividad que se convirtió en narrativa esta narrativa fue clasificada de esta clasificación les comparto algunas cosas destacables ¿no? esto es muy importante porque sus argumentos fundamentales ¿no? lo que más argumentó en estos debates tenían que ver con la dimensión de enunciaciones de salud social y del propio cuerpo así como la dimensión biológica ¿no? o sea cada tipo de argumento fue clasificado en estas dimensiones de salud y de objetos sobre los cuales se conversaba y quizás lo que para nosotros fue más interesante es esta parte de más cualitativa de la calidad del argumento no sé si tengan conocimiento o algunos de ustedes hayan explorado la propuesta de las mentalidades de Kieran y Gann un filósofo y pedagogo ahora radicado en Canadá que trabaja un enfoque que él mismo concibe como pedagogía imaginativa en donde nos plantea que hay una primera mente sinestésica que está muy hecha a las reacciones del cuerpo pasamos a desarrollar una mente mítica no necesariamente de manera evolutiva yo ahorita se lo estoy compartiendo muy linealmente pero la mente mítica tendría que ver sobre todo con funcionar argumentos a partir de lo que está bien y de lo que está mal de lo bueno y lo mal esto nos asocia con un periodo de la infancia pero puede permanecer perfectamente a lo largo de la vida la mente romántica que tiene que ver con la exaltación por ejemplo la exaltación de la juventud como el bien mayor esto es muy notorio en todo el proceso los jóvenes en reiteradas ocasiones me planteaban que querían vivir no más de 50 años no más de 50 años 40 años yo les decía bueno entonces si fuera así en mi caso ¿no? ya no hubieran tenido esta maestra que les pone a les propone esta reflexión sobre la vejez porque yo tendría que haber muerto y de manera muy chistosa me decía no maestra usted sí es buena maestra así que merecería vivir un poco más pero esto me permitió a lo largo del proceso de esta romantización de la juventud como esta etapa única que la sociedad refuerza y que es el cúlmine de toda la vida me permitió darme cuenta que están muy preocupados porque nos ven envejecer a los adultos y las formas en que estamos envejeciendo los tiene muy preocupados y les hace afirmar que no quieren vivir más de 40 ¿no? o 50 años eso eso me parece relevante bueno la mente filosófica que ahí tendría que ver con diferentes enfoques cuando uno se apega a algún tipo de tradición de pensamiento y la mente irónica que puede ser autocrítica de no solamente estar afiliado a una forma de pensamiento sino incluso poder criticar entonces el tipo de afirmaciones fueron clasificadas en esta clasificación y como ven pues el grupo es tanto de uno de los argumentos que aquí les comparto que tenía que ver con el dilema bioético de la prolongación de la vida por medios genéticos pues la mayoría de argumentaciones está entre la mente mítica y romántica lo cual no nos debe de espantar sino nos debe de plantear un ejercicio más sostenido de escenarios para que ellos puedan desarrollar otro tipo de reflexiones propias ¿no? en ese sentido bueno respecto al ya para concluir respecto a los elementos epistemológicos fue este dispositivo de investigación de acción fue potente para atraerlos a un tema que les causa mucho miedo como esto de la vejez y el envejecimiento fue un dispositivo que se pudo trabajar como comunidad y esto es lo interesante y permitió sobre todo que ellos pudieran profundizar sobre los tipos de salud las dimensiones de la vejez y la cultura del envejecimiento se construye en prácticas desde el presente ¿no? el presente de cada uno de ellos va a consolidar o no culturas de envejecimiento lo interesante fue hacerlo en el aula y trabajar esto de los sentidos de vida a partir de experiencias en las universidades y en las escuelas somos muy prescriptivos del deber ser de la vejez o del envejecimiento esto parece no tener ningún sentido si no pasa por una reflexión de la experiencia ¿no? por eso fue útil en los dilemas bioéticos porque los dilemas bioéticos los pusieron en encrucijimiento y frente a más de una resolución entonces esto es lo que lo que parece ser muy interesante bueno y aunque la visión lineal entre romántica y unidimensional me sigue privando de la vejez y el envejecimiento fue una puerta que se abrió para hablar de temas de la vida en la universidad que no que no está muy estudiado varios de ellos me han confirmado que este tipo de discusiones no las realizan habitualmente y cuando pude ir a otra universidad con los estudiantes de ingeniería fue muy interesante porque con los de psicología una cosa que les angustiaba mucho de la vejez y el envejecimiento era el proyecto de vida a los ingenieros no les preocupaba tanto fíjense que tuve la oportunidad de trabajar en un espacio en una asignatura de ética que se les da al final de la carrera en donde se reúnen 15 ingenierías y para ellos el problema de la vejez y el envejecimiento era un problema de recursos o sea el recurso que se tiene para tener un exoesqueleto que pueda sostener a una persona que tiene problemas de motricidad la capacidad energética para sostener a una población más envejecida entonces para mí fue una verdadera lección ver como los chicos ya de semestres de la carrera de ingeniería o de psicología pues estaban ya formados disciplinarmente estaban viendo la vejez y el envejecimiento de acuerdo a sus comunidades en donde se estaban formando para mí esa lección fue muy importante bueno pues de manera muy apretada les agradezco y muchas gracias por el tiempo de escucha muchas gracias a ti Eurice por presentar nuestro trabajo como quedan 10 minutos dejar abierto el micrófono para quien quiera comentar el trabajo de Eurice ¿quienes quieren hacer algún comentario y escribir algo acá en el chat? dejo abierto para que participen bueno como modo de reflexión mientras quienes quieran aquí aparece una pregunta de Cintia Artis Eurice te pregunta ¿cómo analizaste los productos del trabajo con los dilemas? les comentaba que con cada dilema se hizo una grabación de la sesión y entonces esta grabación permitió hacer una narrativa ¿no? una transcripción de narrativa y sobre esta narrativa se hizo un análisis de los anuncios de tipo de argumento tomando esta clasificación de las mentalidades y también de cuándo se referían a qué tipo de salud y a qué tipo de cultura de envejecimiento y luego ya se hizo una triangulación de estos argumentos gracias perfecto me cuentan que falta la ponencia de María Estela yo tenía en el programa que habían cuatro ponencias pero yo creo que vamos a tener que pasar a la siguiente ponencia entonces lamentablemente Cintia Eurice si puedes leer la pregunta de Cintia y a lo mejor se la puede responder por ahí para pasar directamente a la ponencia de María Estela perfecto muchas gracias Eurice por tu trabajo pasemos inmediatamente al trabajo de María Estela ahí pueden ver la ponencia y me escuchan sí sin ningún problema bueno entonces yo les voy a hablar de una investigación que se hizo pues recientemente en el 2020 sobre el COVID-19 y que tuvimos la oportunidad de pasar un cuestionario pues en línea por medio de Google y pudimos recolectar pues muchísimos datos para poder hacer esta investigación bueno como hay poco tiempo pues voy a tratar de resumir muchas cosas esta investigación bueno pues se trabaja a través de la teoría de las representaciones sociales y de la teoría de la implicación que ambas teorías pues bueno son realizadas en Francia y bueno se han hecho como ustedes saben pues muchos trabajos de representaciones sociales en América Latina y también bueno hay trabajos que tienen esta teoría de la implicación personal entonces bueno este abordaje pues va a subrayar el conocimiento social con el estudio del sentido común y bueno va a tratar sobre el significado que los estudiantes universitarios le otorgan al COVID-19 las representaciones sociales que permiten tener una mejor comprensión del fenómeno guiar sus conductas y sus actitudes entonces bueno se trata de relacionar la implicación personal con las representaciones sociales y el objetivo del abordaje de este concepto es mejor tener una mejor comprensión de las relaciones que se entretienen entre el objeto de COVID-19 y una determinada población no voy a pasar en los antecedentes en todo lo que está escrito aquí en la diapositiva sino solo quiero remarcar que bueno en cuestión de la educación pues fueron afectados muchísimos millones de niños y niñas de estudiantes de todos los niveles a partir de lo que fue el aislamiento social y bueno el cierre de centros educativos y como marco teórico bueno tenemos aquí la cuestión de la teoría de las representaciones sociales que tampoco voy a profundizar mucho porque seguramente ustedes han escuchado y conocen cuál es la teoría de las representaciones sociales entonces se subrayan simplemente que la representación social constituye el reflejo sociosimbólico de la relación del grupo con el objeto de representación y en la teoría de la implicación bueno pues se traduce esa relación que puede tener el individuo con el objeto que en este caso pues fue el COVID-19 y se traduciría a través de tres dimensiones que van a estar mostradas cuando presenten los datos el método el objetivo bueno pues son las representaciones sociales y la implicación personal relacionar este significado social y también identificar el nivel de implicación que se tiene la muestra como les decía bueno pues bueno los objetivos específicos van a ser mostrar la relación entre estos dos conceptos el tipo de estudio es no experimental de corte transversal la muestra obviamente no es probabilística sino es incidental y con aplicación de un cuestionario como les decía pudimos recolectar dos mil doscientos participantes de varios estados de la república mexicana y bueno esta encuesta se aplicó durante los meses de mayo y junio que bueno pues tenía unos meses de haber comenzado la pandemia y el aislamiento social bueno pues tenía también algunos meses ya que estábamos en el encierro los instrumentos para recolectar ambos conceptos de representaciones sociales en la implicación fueron una pregunta abierta un test de vocación jerarquizada de abrig y para recolectar la implicación se hicieron tres dimensiones personal la valorización del objeto y la capacidad percibida de la acción que se trabajaron con unas escalas tipo Likker sobre la pregunta abierta sobre qué significa para ti el COVID-19 pues se analizó a través de un corpus textual un análisis lexicométrico un análisis de silimitud y los corpus de discursos se tradujeron en mundos lexicales sobre los que se organiza la comprensión y el conocimiento del objeto y aquí pueden ver por ejemplo estos resultados sobre el análisis de la pregunta abierta que tiene que ver con el análisis lexicométrico entonces aquí pueden ver en el discurso se va a organizar claramente desde dos discursos diferenciados desde los que tienen que ver con los impactos económicos y en la salud y también el otro discurso desde la comprensión y conocimiento del virus y la enfermedad que fue el discurso que tuvo un porcentaje mayor aquí en la en la en la figura pues pueden ver estos nodos lexicales cómo se están articulando los discursos y bueno pues podemos ver que el principal discurso en relación al COVID-19 a comienzos de la pandemia pues se trataba de comprender ¿no? de encontrar ese conocimiento y la comprensión de lo que era el virus y en la en la enfermedad y cómo afecta pues a la salud ¿no? el otro lado era el otro discurso estaba dado por un aspecto económico y el daño a la salud ¿no? aquí bueno pues pueden verlo más gráficamente en una nube de palabras pero bueno ahí pueden ver cómo estaba dado este discurso aquí ya es un análisis por género y podemos ver que en este análisis lexical el 70% en las mujeres pues también se incrementaba lo que era la comprensión de la enfermedad y del virus y mencionaban la situación económica en las palabras ¿no? entonces aquí también va a generarse esa significado componente de la representación social que tiene que ver más con la comprensión del virus y de la enfermedad y aquí en la cuestión masculina podemos ver que uno de los puntos importantes es que en estos aspectos de los discursos que se generaban el 33.8% de los hombres mencionan las afectaciones y comorbilidades como importantes en esa comprensión del virus y de la enfermedad ¿no? entonces bueno esto podría haberse dado por la información que estaban recibiendo respecto a que el género masculino pues era mucho más afectado por este virus ¿no? aquí pueden ver las diferencias ¿no? de masculino y femenino y luego lo que sería el instrumento de la evocación jerarquizada que es la asociación libre aquí tenemos que las palabras se analizaron a través de un análisis estructural de ABRIG que seguramente ustedes también conocen sobre el análisis estructural y dinámico de las representaciones sociales entonces esto se analizó a través de el tabulado con el nivel de importancia que está basado tanto en la frecuencia de aparición como el rango ¿no? entonces bueno estos resultados se analizaron a través de el uso del software Iramutec que es el interfaz de R para los análisis multidimensionales de textos y de cuestionarios aquí en los resultados se puede apreciar como en el análisis estructural de las representaciones sociales a través de la asociación libre aparece pues una palabra importantísima tanto en la muestra como en el análisis de género que no se comenta en el discurso si ustedes recuerdan las gráficas pasadas no se encuentra en ningún momento referencia a la palabra muerte ¿sí? entonces es muy importante aquí recalcar que a través de esta asociación libre que es más espontánea se pueden encontrar elementos importantes porque por ejemplo aquí la palabra muerte pues está en la zona del núcleo central ¿sí? y tiene que ver con principalmente pues la condición de estrés muerte y de momento que se estaba viviendo pero esa palabra muerte no es expresada en los discursos sino se expresa sobre todo en la asociación libre y esto esto en este caso aquí cabe remarcar pues la importancia de la técnica para recolectar también representaciones sociales ¿no? que en los discursos o en las entrevistas semiestructuradas muchas veces hay aspectos que por cuestiones emocionales no se no se hablan no no se expresan en un discurso y en términos de otra otra técnica es que es mucho más espontánea y menos discursiva ahí si se refleja por ejemplo el temor la muerte ¿no? que en ningún momento del discurso se había mencionado y bueno no voy a profundizar mucho pero María te la disculpa que te interrumpa pero queda un minuto porque lamentablemente empieza otra mesa ahora entonces si puedes ir cerrando entonces bueno aquí igualmente está la cuestión de género y ustedes pueden ver que se sigue trabajando lo mismo ¿no? entonces aquí en la cuestión de los resultados de la implicación personal bueno se hace a través de tres dimensiones que es la identificación personal la valorización del objeto y la capacidad percibida de la acción y estos son los resultados ¿no? entonces aquí se puede ver que la valorización del objeto quiere decir si ellos están pensando que la sociedad se tiene que involucrar respecto al COVID-19 y valorarlo de manera importante bueno pues aquí está remarcado y los resultados que tienen mucho más baja implicación son aquellos que se refieren a la percepción de la acción que tienen que ver sobre todo con que si nuestras acciones son capaces de generar pues algún cambio ¿no? entonces en términos de la pandemia bueno pues aquí estaba integrado o relacionado lo del cubrebocas lo de la distancia todas las medidas sanitarias que pues son son acciones que tenían que haber sido percibidas como importantes en relación al objeto del COVID-19 sin embargo en esto en este momento que fue en el 2020 de la pandemia pues aún no se tenía esa percepción de la acción como algo mucho más importante ¿no? sino aquí en esta escala pues presentan los puntajes mucho más bajos ¿no? entonces esto tiene que ver con una representación social que estaba en formación en esos momentos ¿no? y bueno aquí como ya no queda mucho tiempo pues bueno aquí voy a concluir pero es muy importante remarcar que esta investigación da cuenta de ese proceso de formación de representación social en donde se pueden ver dos discursos que están en tensión que es la afectación a la economía y la afectación a la salud pero el que más resalta es el discurso que tiene que ver más con la comprensión de la pandemia del COVID-19 es decir comprender que era el virus comprender cuál era la enfermedad cuáles eran las consecuencias y bueno los estudiantes en este momento por ejemplo no no daban ningún ningún discurso ni ninguna asociación con las afectaciones a su educación en este momento de la pandemia que fue en mayo cuando se levantó la encuesta no había ninguna conciencia de la afectación que iban a tener en proceso educativo y bueno en alejarse de las instituciones educativas que como ustedes ahora seguramente saben pues ha causado importantes impactos a nivel de la socialización a nivel de la implicación en los estudios y a nivel de conocimiento entonces se habla bueno pues de que hay un retraso a nivel de desarrollo educativo pues muy importante en lo que llevamos de la pandemia entonces aquí bueno pues ya no voy a gracias gracias María gracias a todas y todos también cierro ahora la mesa de juventudes y doy paso a la siguiente gracias qué mal gracias